Tras rebotar al TIC desde el nivel de ajuste o retroceso del 50% del último gran impulso alcista, el precio dejaba atrás recientemente la impecable directriz bajista que ha funcionado como resistencia desde el pasado verano. Y además acaba de marcar 9 máximos de todos los tiempos o lo que es lo mismo cotiza en su vida libre absoluta. Cierto es que cabe la posibilidad de que en algún momento asistamos a un throwback al soporte ante resistencia de los 33 euros. Pero lo cierto es que una vez el precio ha ajustado el impulso alcista iniciado a principios de 2016, se puede decir que se dan las condiciones para apostar por el inicio de un nuevo gran impulso alcista en términos de medio y de largo plazo, lo que le llevará muy por encima de los actuales niveles de precio. Pocos títulos de nuestro mercado presentan un aspecto tan prometedor como ACS. Gracias por ver el video.